Más información www.mesmerism.com ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Bien, esta viejo! ¡Fuera! ¡Bien, esta viejo!�h ¡Fuera! 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 ¡Fueron! ¡Fuera, sin regulation! ¡Fuera! Monona vieja no mas, quien ganó? Monona, 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 que te dije yo? Amigo, bien amigo, bien amigo, acabo de culminar una carrera, ganador, monona y se paga no mas, estamos con el amigo Fabián Olivera, el principal responsable de que nada, muy buenas tardes, felicitaciones, buenas tardes, gracias, contame, linda carrera, linda carrera para correr y linda carrera para ganar, no? Si, si, linda carrera, linda carrera, contame como se porto, como tiró en la gatera, como fueron los primeros metros, como fue la largada? Si, en la gatera estuvimos nuestra lleva, estuvo mansa, de un principio pronto, estuvo mansita, los contrarios no mas estuvieron muy acelerados, pero no, ella estuvo mansa y en la suerte ya, largó un poquito adelante y ya... Osea que la carrera fue en las puertas, en las puertas, ah mira, que ya había ganado bien, ya había ganado bien, osea venía acompañando nomás, venía muñequeando nomás, así que ya había ganado bien, si, si. Para que me ha dedicado, Juan? Si, para los dueños, que somos todo un grupo siempre, si. Un grupo de siempre nomás. Si, algún agradecimiento en especial? Y nada, a la familia siempre, que el apoyo de ella es lo primero. Ahí esta, muchísimas gracias a besos, felicitaciones y disfrutarlo. Gracias. Gracias, gracias. Acá estamos, acá estamos, acá estamos amigos, con el propietario, eh, de la Yegua Monona. Yegua? Yegua. Yegua Monona, este, antes que nada muy buenas tardes y felicitaciones. Que te puedo decir? Si. Eh, lleno de alegría. Si. Era, sin palabras. Sin palabras, sin palabras. Una linda carrera para correr, linda carrera para correr, una cartera llena, eh, linda carrera para ganar, no? Para ganar. Esa era la idea y se vino y se, se nos dio, gracias a Dios se nos dio. Que lindo, donde estuviste vos? En la suelta. Ah si, si, que notaste? Que viste? Que viste? Ah, ya largó adelante. Ah, ya largó adelante. Vamos a ver que fue, un trámite no fue? Eso era. Que lindo. Que bien. Este, para que me ha dedicado? Y para toda la barra. Para mi viejo que me aguanta que era el Pilar. Si. Y todo, para la aldea que no pudo, estaba hoy el propietario de la Yegua. Si. Para todo, mi vieja, todo, todo. Para mi nove. Ahí está muy importante, muy importante. Muy importante, muy importante. Te quiero más a todos. No, 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 muy importante. Si. Este, algún agradecimiento en especial? No, y a mi viejo que me aguanta siempre. Ah. Esta locura, esta locura me aguanta solo él. Que bien. Que bien. Este, como es? Muchisimas gracias viejo y disfrutarlo. Gracias, gracias. Y acá estamos. Vení, vení. Que me dijiste? Que me dijiste hoy? Antes de empezar la carrera? Antes de cuando? Cuando estuvimos ranguliendo la segunda, tercera carrera. Que me dijiste? Que va a ganar Molona. Ahora me vas a hacer reportaje me dijiste? Bueno, ahora estoy haciendo reportaje. Para quien me ha dedicado? Nombre, apellido, como le llamas? Ehh. Hola Cedrila Chame. Y quiero agradecer a mi primo que también me enseñó a andar en caballo. Si. Y eso nomas quiero decir. Ahí esta. Algún saludito para alguien? Para mi mamá. Como se llama tu mamá? Eli Rodríguez. Eli Rodríguez. Ahí esta. Para quien me ha dedicado? Para mi papá que yo la ayudo siempre. Y para mi abuelito que esta en el cielo. Ahí esta. Muchísimas gracias. Gracias a los chicos. Felicitaciones. Gracias. Ahí esta la familia, los amigos, los seguidores. Propietarios. Jockey. Amigos del caballo. La lluvia Monona. Ganador de una de las carretas. En épico. El abuelo.